El gobierno tiene su prioridad completamente brujar que la decisión de cobrar boot y balas en el aeropuerto. De mi concepto y de nuestra plataforma, está en realidad y administrando nuestros guardos de trabajo de viajar para sonar de ropa y placa de balas en el pueblo. Para que no se vayan aquí, no se toma nota que el gobierno decidió emitir un pre-release sin duda de conocer que la base legal no se va a hacer, que la vacancia, si no tiene que ponerlo en el aeropuerto y si no tiene que ponerlo en el aeropuerto. Ahora, no explica la base legal de esto aquí y no sabe que el gobierno debe poner la placa de restitución al pueblo. Y directamente, para que no se vayan con el tipo de medidas aquí, Y sobre el CFD, ahora que nos requerimos que cada quartal, que se da un resumen, de cuál el gobierno está andando con la cobranza de balas en el que se trata de hacer el objetivo, de no comprometer más con la ley de CFD. Entonces, directamente, exactamente una medida palpable, para que no se vean gente, si no se compran, no se vean gente de parte de la debida nacional, o que no se vean grandes, no se compran como está afectando el pueblo, para su salario, etc. Ahora, hay un ejemplo palpable con el debe nacional afecta cada ciudadano. Ahora, al final del día, está empezando a una cuarta reportaje de la CFT con la cobranza de balas que está andando. Ahora, si los ciudadanos quieren que el AFPAC esté bien para adresar que el crimen no piensa que no hay gozo de fruto de un acto ilegal ahora, el resultado que el AFPAC está afectando el trabajo de molestia a los ciudadanos de este derecho en la cobranza de balas. Ahora, vamos a esperar un rato en la base legal de la acción que estamos haciendo. Ahora, al final del día, nos vemos en la madre de la Holanda con el pasaporte que nos vamos a señalar que nos vamos a pedir para tener más de 5.000 euros en el balas y también que nos vamos a pedir 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 una situación estructural. Pero, si nos vamos a pedir un rato que nos vamos a pedir la jurisprudencia de la corte europea sino que, al final del día, tenemos un derecho humano para poder mover para el único bloquear. Entonces, ahora, que el gobierno también nos vamos a pedir en el aeropuerto con 75 flores de balas cuando nos vamos a ir viajar y ahí está desproporcionado. Gracias.